¿Cómo es eso de que… a ver, una campaña, AMLO, narco presidente, no están las pruebas, ahora traen una campaña en contra en Televisa de quien fue la directora. Secretaria de Energía y directora en la construcción de la refinería de Dos Bocas. ¿Dónde están las pruebas? Si me consta, y no creo que por esto me vayan a sancionar, porque tiene que ver con una obra en la que yo soy responsable, una obra que me siento orgulloso, porque llevaban más de 40 años que no se hacía una refinería en el país y se hace una refinería para que se produzca en México y no tengamos que comprar la gasolina en el extranjero, cara, a ustedes aquí en Tapachula les consta de cómo no ha aumentado la gasolina, porque ofrecí que no iba a aumentar y que ya no íbamos a vender petróleo crudo, materia prima para comprar las gasolinas en el extranjero. Se compró una refinería en Deer Park, en Houston, y se construyó esta refinería en cinco años y es de todas las que se han construido en el mundo, y eso lo acabamos de dar a conocer, pero lo pueden ustedes constatar, ni nuestros amigos de China construyen una refinería en 16 mil millones de dólares en cinco años con capacidad para procesar 340 mil barriles diarios de petróleo. Es un orgullo y de repente toda una campaña en contra. Ahora, aquí de manera muy respetuosa le mando a decir a Emilio Azcárraga que revisen eso y que si tienen pruebas de corrupción que las presenten ante la autoridad competente, pero que no calumnien. Así, declaro, es que sí calienta. ¿Cómo que viene del New York Times, la señora del New York Times, te doy 24 horas para que me contestes un cuestionario? Si no, ya te aviso, tengo pruebas de que el presidente de México recibió dinero de narcotraficantes. Dirían en mi pueblo, ay mojo maestro, ¿qué te crees? ¿Dónde están las pruebas? No hay, porque lo que estimo más importante en mi vida ha sido mi honestidad. Por eso puedo hablar con libertad y enfrentar a la mafia. Y vino también un periodista de esos premiados, como si se tratara del premio Nobel del periodismo, a hablar de lo mismo. Y ya no regresó. Yo estoy esperando las pruebas y estoy esperando también que ofrezcan disculpas, porque no es Andrés Manuel, es el presidente de México y tienen que respetar la investidura presidencial. Si son periodistas serios, si se trata de medios de comunicación, que les importa informar con profesionalismo, con objetividad. Ahora, si son pasquines al servicio de grupos de intereses creados, pues no se puede esperar, nada bueno, por eso hay que ir poco a poco mejorando la información. No se necesita editorializar, es nada más informar, 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 informar y que los medios, los medios, porque Televisa y otros medios deben de entender que son entidades de interés público, son concesiones y nadie les está quitando la concesión, ni va a expropiar Televisa, nada de eso, somos libres, pero sí ellos tienen que autolimitarse, autorregularse y tiene que haber un código de ética y tienen que pensar en informar con objetividad, con profesionalismo, no calumniar, para que de esa manera cumplan con su función pública. Eso es lo que quería comentar. Es que traía yo ganas de hablar del otro. ¿Lismo? Muy bien, Presidente. Muchas gracias.